¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas! ¡Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Kambalache3! Hoy estoy aquí para presentaros una nueva receta, se trata de un postre, veréis. Hoy os voy a enseñar a elaborar napolitanas de chocolate, como lo habéis oído. Napolitanas de chocolate. Bueno, antes de pasar a enseñaros los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestras napolitanas de chocolate, como siempre amigos, dentro cabecera, horas ya de empezar. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestras napolitanas de chocolate. Veréis, utilizaremos una tableta de chocolate duro. También utilizaremos azúcar glass, almíbar, chocolate de untar, un huevo y una plancha de masa de hojaldre. Bien, pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestras napolitanas de chocolate. ¡Vamos a comenzar amigos! Me habéis pillado espolvoreando azúcar glass sobre la mesa. ¿Para qué? Pues para poner nuestra plancha de masa de hojaldre sobre el azúcar glass y luego echarle otra vez un poquito de azúcar glass por encima y pasarle el rodillo para empezar la elaboración de nuestras napolitanas rellenas de chocolate. Así de esta manera. Bueno, como veis, hemos colocado una capita de azúcar glass debajo, o sea, encima de la mesa, debajo de la plancha de hojaldre y encima de la plancha de hojaldre hemos colocado otra capita de azúcar glass. ¡Generosa! Y ahora con un rodillo lo que hacemos es extender la masa y de esta manera lo que conseguimos es que el azúcar se nos clave a la masa. Así. Así la extendemos un poquito a lo largo y a lo ancho. Me habéis pillado probando el chocolate de untar. ¡Qué rico! Bueno, después de haber extendido la masa con el azúcar glass, lo que vamos a hacer va a ser rellenar nuestras futuras napolitanas con chocolate de untar. Así de esta manera. ¿Y cómo vamos a rellenar nuestras napolitanas? Veréis. En el centro de la masa lo que vamos a echar va a ser una generosa capa, extendiéndola así. Si que os gusta con mucha cantidad de chocolate, bueno, pues podéis utilizar toda la que queráis. Lo que pasa es que luego se desborda. Así. Bueno, y después de haberle extendido una buena capa de chocolate de untar a lo largo de la masa de hojaldre, lo que hacemos es que cogemos un extremo y doblamos hacia adentro. Así de esta manera, como podéis ver. Así. Y cogemos el otro extremo y doblamos para el otro lado. Así. Ahí. Así. Y lo damos la vuelta. Así. Ahí. Aplastamos un poquito así con la mano. Así. Y con un cuchillo lo que hacemos es cortarlo al centro. Ahí. Y con el cuchillo lo que volvemos es a buscar el centro. Ahí. Y aquí. Y ya tenemos, como podréis observar, cuatro estupendas y ricas napolitanas de chocolate. Bueno, aún le queda un poquito de elaboración, que os explico a continuación. Bueno, lo que voy a hacer va a ser colocar nuestras napolitanas ya rellenas de chocolate con el doblez para abajo, hacia abajo. Las vamos a colocar en la bandeja del horno. Que le he colocado un papel vegetal, que utilizo yo siempre para hornear. Así. Bueno. Y con un cuchillito bien afilado lo que voy a hacer va a ser unas rajitas por encima, que le van a dar una decoración especial. Así. Y lo que voy a hacer va a ser batir el huevo que os enseñé al principio entre los ingredientes. Así. Y con una brocha de estas que utilizamos todos en la cocina, lo que vamos a hacer va a ser pintar nuestras napolitanas por encima, para que se nos doren y nos queden muy bonitas. Así. Así. Ya las tenemos preparadas. ¿Preparadas para qué? Pues preparadas para meterlas al horno a 200 grados durante 15 minutos. Con eso será suficiente. Luego las sacaremos, las daremos una capita de almíbar y las echaremos por encima unos fideitos de chocolate para que queden bonitas. Uy, que bien suena, ¿verdad? Vamos a meterlas al horno. Bueno, como os digo, vamos a meterlas al horno rápidamente, a media altura, durante 15 minutos, a 200 grados. Vamos a esperar. Toca el momento de esperar. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, pues esto es el almíbar que vamos a echar por encima de las napolitanas rellenas de chocolate. Con esta brochita la vamos a pintar. ¿Y sabéis cómo hemos elaborado el almíbar? Pues si no lo sabéis no pasa nada, porque yo os lo voy a explicar. ¿Cómo? Pues mirad, aquí, donde pone descripción del vídeo, pincháis y os aparecerá un enlace que os va a llevar al vídeo de la elaboración del almíbar. Así de sencillo. Tan solo queda dos minutos para que acabe la cocción en el horno de nuestras napolitanas rellenas de chocolate. ¡Uy, qué nervios tengo! En cuanto las saquemos las vamos a pintar con el almíbar y las vamos a echar unos fideitos de chocolate por encima, de decoración. Ya veréis qué preciosidad. Vamos a esperar un minuto ya. De los nervios me estaba comiendo las uñas. Acaba de transcurrir los 15 minutos desde que metimos las napolitanas al horno. Ya se nos han cocido. Vamos a sacarlas. Señoras y señores, mis queridos amigos del canal Kambal H3, tachán, tachán, aquí tenemos estas espectaculares napolitanas de chocolate. Bueno, y lo que vamos a hacer va a ser quitarlas del horno, de la bandeja del horno, mejor dicho. Las vamos a poner aquí en este plato. Retiramos la bandeja del horno. Fijaros de verdad qué aspecto tan increíble tienen, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, pues vamos al penúltimo paso, que es pintarlas con almíbar. Pero antes de pintarlas con almíbar, lo que voy a hacer va a ser unos fideos de chocolate con una tableta de chocolate, que os enseñé al principio entre los ingredientes. Esto es un truco que os enseño. Así, con esto será suficiente. Mirad. ¿Veis? Porque no siempre tenemos en disposición fideos de chocolate. Bueno, pues ahora sí. Lo que vamos a hacer va a ser pintar nuestras napolitanas. ¿Con qué? Con el almíbar. Así. Echamos un poquito por encima. Que esto nos va a servir para dos cosas. Que es una para endulzarlas y para que se nos adhiera bien los fideos de chocolate. Así. Y ahora cogemos los fideitos que hemos hecho y con una cucharita pues echamos así un poquito por encima. Nos van a quedar preciosas y le van a dar un saborcito pues más rico todavía. Vamos, unas napolitanas rellenas de chocolate de auténtico lujo, ¿eh? Elaboradas en nuestra casa. Igualitas que las que compramos, ¿verdad? Bueno, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. Al final de esta receta. Napolitanas rellenas de chocolate. Increíble, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Bueno, así de fácil y así de sencillo es cocinar conmigo, con Campalh3. Quisiera despedirme dándoos las gracias por tantos y tantos comentarios bonitos que me mandáis. Porque cada vez somos más, 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 más y más. Más, 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 más y más. Y sobre todo porque hemos traspasado las 200.000 reproducciones de todos los vídeos que tenemos. De todos los vídeos que os he hecho. Os doy las gracias de verdad de corazón. Y bueno, para despedirme quisiera deciros una frase. Y es que no penséis nunca que os he olvidado. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos. Y hasta la próxima. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.